Bien, esta es la tercera pregunta. Primero voy a cambiar el color del lápiz en rojo para poder pintar aquí dentro. Y vamos a ir colocando estas puertas, ¿qué variable le llega? Tenemos por aquí la C, que pasa a través de un inversor, por lo tanto aquí tenemos C negada. Después tenemos la A, que también pasa por un inversor, aquí tenemos A negada. Después en la puerta esta que tenemos A le llega una C, aquí le llega una B negada. Y por último en estas puertas le llega por aquí la A, real. Bien, vamos a ir colocando la salida de cada una de estas puertas. En la salida de esta puerta sería C negada por A negada. Y en la salida de estas puertas tendríamos primero aquí C por B negada por A. Este ya sería un minter, vamos a ir poniendo la función, la función sería C por B negada por A, este sería el primer minter. Vamos a colocar este de aquí, el C negada A negada. Ahora, como en este término no interviene la variable B, significa que yo puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar por B y B negada, esto sabéis que es lo mismo que 1, multiplicar por 1 es dejarlo como está, y ahora sí que tengo los términos interviniendo todas las variables y por lo tanto minter. Sería C negada A negada B más C negada A negada B negada. Si los ordenamos las variables tendríamos que F es igual a C por B negada por A más C negada B por A negada en segundo y C negada por B negada por A negada. Bien, poniendo la variable real en 1 y la variable negada en 0, tenemos el 5 en este caso, aquí tendríamos el 2 y aquí tendríamos el 0. Por lo tanto, si lo quisiéramos representar como sumatorio, de manera simplificada, pondríamos el sumatorio de 3 variables y pondríamos los números 0, 2 y 5. Y esta sería la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa si lo quisiéramos? 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 Gracias.